¡Suscríbete al canal! de wifi abierta disponible vamos a ajustes tocamos en wifi y vamos a los tres puntitos donde nos aparecen distintas opciones le daremos en ajustes avanzados podemos ver como la primera opción dice notificación de red disponible notificar cuando haya una red abierta disponible la teníamos marcada la desmarcamos y ya es suficiente con esto ya no nos saldrán notificaciones cuando estemos cerca de una red abierta sin contraseña bueno si te gustó ya sabes da me gusta y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo